...a Menéndez sin meterme en su puta cabeza. Salazar, usted creció en Nicaragua. Conoce muy bien sus leyendas. Dígame, ¿por qué nos odia tanto? Tu primera guerra fría. De pequeño, vi a los contras violar y asesinar a los suyos. Luego, en el 72, hubo un gran terremoto. Su familia perdió todo. Un año después, su querida hermana, Josefina, quedó incapacitada a causa de un incendio. Raúl y su padre empezaron de nuevo, vendiendo droga, dinero fácil. Se hicieron ricos, poderosos, leyendas de Managua. El cártel de Menéndez era casi intocable, así que la CIA se cargó al padre de Raúl por encargo de Estados Unidos. Menéndez odiaba a Estados Unidos, así que empezó a traficar con armas en Afganistán para su propio ejército. La CIA se enteró e intentó cazarlo en Kabul. Esa fue la foto que Woods nos enseñó en la cripta. Vea a ese cabrón tan guapo. Soy yo. El feo es su padre. Después de Vietnam. Y lo de los números. Mírelo. Hijo de puta. Sin agua y sin cobijo, puede que aguanten un día. Nos dejamos así en el episodio anterior. Nos dejó, nos dejamos, bueno, nos abandonaron. Nos dejaron ahí sin agua y sin nada. Y dejé el episodio aquí, así, tal y como está. Un avance de lo que pasó en el episodio anterior, más o menos. De ahí es donde dejamos el episodio. De ahí viene alguien. Por ahora, eso no los conocemos. Venga, va, a pegar tiros. ¿Arenas cambiantes? Guardando. Tío, se tiene media hora para guardar, tú. Victoria espírrica. Ah, esto pasa. Defiende las instalaciones de los ataques del shock. India. No, esto no es, creo. Oficial, presente. Gracias, comandante Mason. Echen un vistazo a esta joya. El consejero Tian Shao, líder del ejército chino y jefe de las fuerzas armadas de la coalición del SDC. El cabrón juega sucio incluso con el gobierno chino. Tienen tanto control sobre él como nosotros. Vaya, buen hermoso. Terroristas máximos. El consejero Shao tiene pillados por las pelotas a los rusos, comandante. Si Rusia cede y se une al SDC, será la mayor fuerza militar del planeta, que es justo lo que quiere Menéndez, enfrentar a las superpotencias para que se destruyan entre ellas. Irán y la India están amenazados. El SDC va a realizar su jugada. Es hora de que el J-Shock intervenga. Ok. Su ataque inicial nos pilló desprevenidos y dañó nuestras defensas primarias. Pudimos contenerlos, pero nuestro regimiento quedó diezmado. No soportaremos otro ataque. ¿Fue el SDC, comandante? Atacaron con varios drones. La base Spectre es clave para asegurar la frontera norte de la India. La única opción rápida es entrar con equipo Salo. El objetivo principal del enemigo será atacar los generadores y los enlaces vía satélite para destruir la red defensiva. Si esta cae, nada les impedirá acceder a la sala de control principal. Si eso sucede, la base Spectre caerá y se abrirá la veda en la India. Wow. Vale, chicos, vamos para allá. Esto creo que no es una misión. Esto creo que es una misión secundaria de estas. No lo sé. ¿Por qué? Porque esto hice yo antes y no es parte de la historia. Es una misión de estas que tienes que proteger durante nueve minutos los tres puntos. O rollos así. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Completa tres ejercicios de mando y control de fuerza de asalto. ¿Veis? Es lo que dije yo, sí. Ubicación India. Objetivo, completa el entrenamiento básico de control de las unidades desplegables. Objetivo dos, completa el entrenamiento avanzado de control y mando táctico. Sí, chicos, es como una especie de calentamiento. De entrenamiento, mejor dicho. Tutorial de fuerza. Sí, es lo que dije yo, chicos. Vamos a estar aquí nueve minutitos, ¿eh? No me importa. Para seguir el tutorial en cualquier momento, elige omitir tutorial en el menú de pausa. Omitir. No me acordaba de qué se podía omitir. Es que los tutoriales estos no me gustan, tío. Prefiero más el modo historia, tío. Los tutoriales aquí como que no me pegan, no pegan mucho. Los tutoriales son antes de empezar el modo historia, practicar con los tiros, el rollo este, pero no mientras está la historia. Vamos a ver. Transformador, ok, vale, perfecto, vale, aptk, venga, dormir. Esto es otra vez el tutorial, pero bueno, hay que hacerlo por cojones, chicos. Así que vamos a hacerlo, venga, va. Vamos a pagar unos cuantos tiritos. Que nueve minutitos, nueve minutitos, no nos quitan, no nos quitan nadie. Así que vamos a estar aquí nueve minutetes, vi. Creo que eran nueve, sí. En un minutete vienen a sus compañeros. Wow. La que más me preocupa es el punto A y B, porque en el B, que creo que la del B se sale dentro, se pete de enemigos, de drones, y madre mía, eso es imposible. Vista táctica. Anda, es verdad, esto es para coger al personaje que tú quieras, es verdad. Sí. Puedes cambiar de personaje pulsando el SELECT, no está mal. Doce segunditos, chicos. No se puede entrar aquí, ¿veis? Vale, ya están aquí. Ahora veréis cómo mueren todos. Joder. ¿En serio? ¿Really? ¿Veis? Los he matado. Mira, están todos muertos. Vale, aquí ya empiezan a venir, chicos. ¡Hostia! ¡Hostia! Le voy a pegar con un bazooka de estos. ¡Vamos, muere ya, cabrón! ¡Vamos, muere ya! ¡Venga, vamos, muere ya! ¡Vamos, muere ya!